hola a todos y a todas bienvenidos de nuevo a mi canal bueno hoy os traigo un vídeo rápido sobre una reseña de un producto que os enseñé el otro día en instagram si no me seguís por instagram últimamente estoy no vamos a decir que muy activa porque no todo lo activa que me gustaría estar pero problemas de tiempo pero si os enseño cositas que a lo mejor me acabo de comprar o tal y bueno pues muchos de vosotros me preguntaste que cuando probara la crema hidratante que me compré en supermercados aldi vale de la marca milding que es esta de aquí es una crema hidratante con color solamente hay un tono viene en esta caja que creo que han reformulado porque tenían digamos de formatos de caja creo que este es el más nuevo la compré porque bueno en primer lugar su precio son 2 99 euros o sea son 3 euros vale muy baratita me llamó la atención el tema de que pusiera aqua y que pusiera que lleva ácido hialurónico bueno tiene spf del 6 que es muy poquito yo ya tengo aplicada mi rutina que de hecho la acabo de grabar con mi factor de protección solar de 50 que siempre uso está indicado para todo tipo de pieles hay un solo tono y según me dijisteis algunos de vosotros pues por el tema del color la verdad que va es bastante en rosada entonces quiero ver qué tal se ve en pantalla quiero ver qué tal me veo realmente porque todavía no lo he probado en la piel me la compré el otro día no no lo he probado entonces quiero probarlo con vosotros para que veáis cuál es mi primera impresión para ver sobre todo el tema del tono el tema de la hidratación yo ya llevo mi hidratación puesta pero bueno vamos a ver pone que todos los productos para el cuidado facial milden skin care son productos de primera calidad según por aquí estos productos han sido dermatológicamente testados y me suena el móvil cosas que pasan y confirmados a través de los certificados correspondientes según pone aquí todos los productos son sometidos constantemente a controles por parte de nuestro laboratorio de control e investigación edades recomendadas te la recomiendan desde los 20 hasta los 40 años según pone aquí pero bueno eso ya sabéis que es muy relativo también depende de vuestro tipo de piel y bueno cuando pone este tipo de edad porque tampoco tiene mucho tratamiento digamos de nutrición pero bueno vamos a ver qué tal es simplemente una crema hidratante con color creo que me estoy enrollando demasiado y vamos a ir al grano bueno el bote viene aquí así presentado es un bote de cristal trae 50 mililitros y dura 12 meses una vez que se abre en óptimas condiciones es un producto que está fabricado en alemania y bueno viene así no viene tapa protectora venía con una tapa de color de estos como de albal que estaba bien selladita tiene esta pinta de aquí y yo como una crema hidratante la voy a aplicar con los dedos tiene como veis bastante bastante untuosa y espesa y la aplicar como una crema hidratante normal y corriente voy a aplicar la mitad del rostro para que veáis la diferencia ya sabéis que esto no es una base de maquillaje cosa no va a cubrir imperfecciones y puede ayudar a a unificar un poco el tono de la piel pero fijaos que yo quería que era bastante oscura pero no la veo vamos a ver qué tal sobre todo por la diferencia de del cuello es que la veía bastante rosada y varios de vosotros me lo dijiste cuando visteis en instagram que hice el swatch me dijisteis almudena creo que es bastante rosada bastante naranja pero yo voy a ponérmela voy a ir a hacer unos recados ahora y luego os actualizo me está haciendo algo de pelotillas pero no es la crema hidratante es el ácido hialurónico que me he puesto debajo el dedo ordinari pero que no es el marino ese hace un poquito de pelotilla hay que tener mucho cuidado con la cantidad que aplicáis no sé si se notará algo no yo lo que me veo en en la pantalla si es un poquito más unificado el tono pero no cubre nada porque es una crema hidratante no es una base de maquillaje y para mí lo más importante era que no se notara diferencia del cuello yo la cara la tengo más rosita de por sí que el cuello el cuello lo tengo más más amarillo más neutro no no lo tengo tan amarillo tampoco la piel la tengo quizás más neutra pero bueno voy a aplicarme en el otro lado y lo que quiero hacer ahora es eso me voy a ir a hacer unos recados y luego os actualizo a ver si si me ha oxidado si me han puesto más naranja y ya veremos a ver qué tal ahora lo que haré es que me aplicaré un poquito de corrector en la ojera máscara de pestaña y punto lo que sí noto es la piel bastante hidratadita la noto no sé y se seca se seca bastante porque esta parte me la noto más húmeda porque obvio me la acabo de aplicar pero esta parte que ya me la he puesto hace un minuto o un par de minutos antes está más seca por cierto me tengo que teñir ya el pelo que me crece muchísimo me siguen saliendo las pelotillas del ácido hialurónico definitivamente no me lo puedo aplicar para maquillarme el ácido hialurónico el de Ordinary el que no es el marino el normal que bastante me siguen haciendo pelotillas que eso me da muchísima rabia mucha rabia bueno lo que importa aquí ahora es la reseña de de lo que es la crema hidratante con color y bueno me voy a ir a hacer unos recados y ahora os utilizo bien pues nada acabo de venir de hacer unos recados que tenía que ir a hacer unas compras y tengo que deciros que no me gusta no me gusta el tono que me deja en la piel lo que es la crema hidratante aquí no se nota tanto porque tengo mucha luz de frente pero según me iba viendo en el coche con el móvil se me nota bastante además me lo ha dicho hasta mi marido se me nota bastante el corte de lo que es el cuello la cara parezco pipapi ahí no se nota tanto pero si se nota la diferencia yo no tengo el cuello rosita me tengo más bien tirando amarillo entonces lo que es el color de piel como que no en cuestión de la hidratación me gusta eso si me gusta porque me noto la piel como si no llevara bueno nada es que básicamente es una crema hidratante pero ese tono que tira al rosado hay señores de Aldi como que no no se que manía tienen con poner las cremas hidratantes con color que tiran al rosado al rosado pasa igual que con las cremas hidratantes con color con protección solar que he comprado yo algunas de la marca de Aven por lo menos hace tiempo ¿vale? y pasa lo mismo tiran mucho al rosa yo no sé entonces nada bueno tampoco he perdido mucho han sido 3 euros no sé se lo daré a alguien a ver si le viene alguien de mi alrededor que le venga bien más o menos por el tono pero a mi tono de piel a pesar de no dar color porque esto no cubre pero si da ese tono rosa Peppa Pig que no me gusta en fin ¿qué le vamos a hacer? que nada que espero que os haya gustado la mini reseña por si alguna tenía dudas y nada más que nos vemos en un próximo video un besito adiós ¡Gracias!